del horror así disfrutaron los padres de la bebé muerta un caso increíble la criatura de dos meses falleció horas después el video es muy fuerte preste la tensión esto ocurrió en Glew el otro día te acordás, ¿no? desgarrador el audio, todo el corazón que tenés como amigo alto falluto en mi Facebook, boludo, alto o falso lo podés matar en mi casa andá a mandar un audio a mi amigo porque yo no me voy de acá corta, porque yo no me voy con mi cerca porque me dejás morir como amigo pero el día de mañana que vos tenés mi momo al igual que yo te vas a querer rematar, corta la cefalopero me fumaste todo abuelo me tomaste todo, gila, ahora, claro me descartás, me podés mandar un audio mandarle un audio a la Gaby porque yo no me muevo acá vas a tener que llamar a la gorra, corta mandarle un audio a la Gaby chao, por favor la marginalidad es su máxima expresión primero un tarado que está filmando y ni se da cuenta que lo dejó prendido dados vueltas, drogadicto, policía o al revés, por ahí lo hizo para... te comento, ella es Tamara Elizabeth Tavares Tamara Elizabeth Tavares y él es Walter Damián Pires él es un ex policía de la famosa UTOI la unidad especial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que había hecho un abandono de servicio a principio de año pero que se efectivizó la desafectación a mediados de junio pasado la fuerza policial como el ministerio le quiso dar una ayuda para sacarlo adelante de este problema que es la adicción el tema está en que él como el entorno social en el cual se maneja no lo quiso aceptar y siguió este camino en este video vemos que se deja en evidencia él, el comportamiento que tiene el agresivo para con la pareja y la madre de su hija y con la criatura el desenlace de estos chicos la beba muerta es que la chiquita murió una chiquita de 7 días está muerta a ver, murió murió porque no solamente por el estado de abandono total que tenía tenía sarnilla estaba desnutrida sino porque además fue ferozmente golpeada ahí ella dice me golpeaste a la bebé mogólico le dice así literalmente pero la madre también está detenida por el abandono de personas 3 meses de vida tiene la criatura el tema está en que el golpe que le provoca a la criatura le provoca un golpe una herida neurológica cuando vos tenés un golpe de estas características lo que menos tenés que hacer es aptarte a dormir porque ahí provocás un problema neurológico y le puede llevar a la muerte a esta criatura le hicieron eso la golpearon la amamantaron la hicieron dormir y ahí tuvo una consecuencia fatal que desencadenó con la vida pero la típica la primera es decir se golpeó o se cayó en este caso se ahogó con leche cuando claramente después empezaron a hacer averiguaciones y encontraron abandono desnutrición sarnilla y esto después hasta ellos mismos se filmaban si el estado insisto de marginalidad total porque cuando hablamos del patronato de liberados digo el patronato de la primera infancia es algo tan básico como cuidar la integridad física de estas criaturas que nacen en el seno de vivienda ya totalmente distópica no sé por decirle por no decirle de otra forma y termina con la muerte y con estos padres que van a estar un tiempito presos doctor o no cadena perpetua si es el hijo es cadena perpetua por el vínculo por el cuidado por el vínculo alevosía porque no se puede defender un bebé obviamente abandona la persona y bueno seguí la la línea y lo que decías recién vos el tema del consumo de los policías de las armas de las carpetas psiquiátricas que tienen que interponer para poder seguir Jorge si mira con respecto a la situación de este individuo lo que me informa fuentes policiales en forma extraoficiales que ya había ingresado en lo que era el mundo del paco no solamente era el consumo de marihuana y cocaína sino que ya había decantado y había caído en el mundo del paco cuando hablamos del paco estamos hablando de que es una droga muy fuerte muy dura que tiene una alta un alto índice de adicción y que provoca en la primera etapa en la primera etapa provoca ser agresivo violento ser muy delincuente y después como vos lo dijiste un zombie perdés noción de la realidad no tenés sentimientos y terminás así viste que el otro como le habla bueno podés salir y el otro que magólico corte que no sé qué se hablan como si fueran dos delincuentes cuando la persona entra con la etapa zombie como bien vos lo decís la vida útil que tiene ese ser humano no pasa los tres meses bueno ahí está tres meses tenía la criatura que murió y me parece si coinciden repetir el video para que entiendan y vean de lo que estamos hablando corazón que tenés como amigo alto falluto en mi facebook alto falsos lo pueden matar mi novio anda a mandar un novio a mi amigo porque yo no me voy de acá corta porque yo no me voy con mi cita porque me dejás morir como amigo pero el día de mañana que vos tenés mi momo al lugar que yo te vas a querer rematar corta pero me fumaste todo abuelo me tomaste todo ahora claro me descartás me podés mandar un novio mandarle un novio a la gaby porque yo no me muevo acá va a ser el que llama a la gorra corta tomame un mandarle un novio a la gaby me fumaste me tomaste todo y ahora me descartás le dice la señora imaginate como la chica señora te vuelvo a decir Chacal como bien decíamos cerrás un instante el tema de las carpetas psiquiátricas psicológicas y los desequilibrios por el consumo de alcohol y drogas dentro de la fuerza muchas veces es es muy preocupante y este es el claro ejemplo de lo que sucede y una víctima inocente en el medio terrible vamos a irnos con esta imagen la verdad terrible un tiempo largo en cara donde tiene que estar vamos con este transformador